Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, mi nombre es Atox Y bueno, perdón, mañana otro día hermoso y soleado, me parece bien Y hoy los totalmente neutros, o sea, no tengo ni un sentimiento en un sentido, ni otro, no me acuerdo Sabéis a lo que me refiero Ok, pues vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vale, estoy pensando mucho, ¿vale? Lo intento por lo menos Vámonos Vale, lo primero que hay que decir, que es que soy muy tonto, ¿vale? Es que en el último vídeo hicimos lo de las fagonetas, al principio, el primer día, ¿vale? Y no, no, esto va para otro lado Y sin embargo, no... ¡Ay, que me pica la nariz! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracioso! No, que no enseñé las fagonetas, ¿vale? O sea, soy un genio, no diréis que no Vale, eh, ajá, 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 perfecto, vamos a dejar la mierda esta aquí Puede que lo deje en el cofre dentro por la poca utilidad que me dan, ¿eh? Y debería de colocar esto en algún lado Mira, la verdad, vamos a hacer una cosa Eso No lo uso apenas el horno Del horno de carbón, prefiero tener dos Dos de esto aquí Bueno, vamos a empezar con esto Vale Ahora, como siempre... Esto es un coñazo, tío, en verdad Pero bueno, hay que hacerlo O no, a ver, no es obligatorio, pero... Vale Y ya está Perfecto Y... ¡Oh, arándanos! ¡Qué ricos están! Nunca los he probado, pero vale Una vez probé el zumo de arándanos, pero... Es que estos los llaman arándanos, aunque... Los arándanos, que yo sepa... Son rojos, ¿no? ¿No? Me puede la presión, no lo sé Por lo menos los que se conocen Lo compré una vez en el corte inglés Que hay aquí en Caddy Eh... ¿What? ¿What? No era esto lo que iba a hacer, pero vale A ver, esto es lo que ha pasado, ¿no? Tengo poderes mentales Perfecto Ahora voy, ahora voy Pues eso Que eran los típicos arándanos de... No, se le llamaba arándanos Con los cranberry ¿Cómo se llaman, cojón? Arándanos, ¿verdad? ¿Lo veis? Lo he dicho Muy bien Perfecto, perfecto Casi Casi Pues eso Y... Vamos Que eran... Que no eran azules Que eran rojos Madre mía De verdad, ¿eh? Ay, Dios Todo sea por la eficiencia De verdad Esto es un desastre Lo de... Lo de poner tantos cultivos Te consume la vida Pero mucho, ¿eh? Ok Ok Eh... Venga Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Debería de poner Lo que os he dicho También, ¿eh? Empezar a hacer... Hierro, ¿eh? Cantidades importantes Además No Eso me sirve Para poner hierro Eh... A ver Perfecto Porque quiero hacer la... Quiero mejorar el hacha En cuanto pueda ¿Veis mi camino de hierba Que ya se ha ido a la mierda? Luego llegan otras épocas Cuando empiezas a tener animales Y... Y echas de menos la hierba, ¿sabes? Porque la hierba Aunque le... Le puedes... Le puedes dar de comer heno A tus animales La hierba los hace más felices La hierba fresca, ¿vale? A cualquiera Le pastaría igual, ¿eh? No es lo mismo comerte un... No lo sé Que un no sé cuánto ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Ok Venga Tengo dinero, ¿eh? Aunque dije de... Ahorrar para... De hecho No me hace falta ni ahorrar Para la mochila Podemos Directamente Eh... Ok Primero de todo No he sacado ningún... Bueno, claro Solo he abierto un maíz Quiero decir No he sacado ningún maíz para... Para el bundle No Vamos a dejar aquí un arándano Estas tres Las voy a guardar Aunque creo que las doradas No me dan nada extra Es que no sé... Es que no sé Es que mira Por ejemplo Sé que los... No lo sé Vamos a tirar esto De momento Vamos a tirar... Es que como he puesto poco lúpulo No lo quiero vender, ¿vale? Quiero... Aunque voy a vender uno Para que salga en... En la lista, ¿vale? Si no, no sale Vender esto... Bueno, voy a vender uno de cuarzo ¿Por qué no? Y uno de carbón Me apetece Y un cebo Ok El maíz No me hace falta, creo No, me hace falta Un arándano Que lo vamos a llevar ya mismo ¿Y qué más? Nada más por aquí Aquí me hace falta Zona de recolección Vale, espérate Para atrás Cultivos de calidad Maíz Y melones Tengo melones aquí guardados Dos Yo creo que voy a poder, ¿eh? Estoy pensando, ¿vale? Tío, las 11 Es que se me hace tardísimo De verdad, ¿eh? Es horrible esto A ver, a ver Vale Hola Hailey Te voy a dar un arándano, ¿vale? Seguro que te encantan Vaya Pues nada Que te den Pero que te den Algo que no sea arándano Misiones Pam Tienes... Vale, no tengo ninguna petición De esta No Hoy es el cumpleaños de Sam Venga, vamos a regalarle a Sam Un diamante Sí, un carajo Lo te voy a regalar Muy gordo Toma, Sam ¿Qué no? Bueno, eso Muy bien Aunque no sé ¿Eh? ¿Me acabas de alegrar el día? Madre mía Ya ves A mí me pasa igual, ¿eh? Es que no me llegan los días ¿Qué pasa si le regalo a esta...? No, no, le voy a regalar una de estas cosas Porque no me interesa A ver cómo va el tema de amistades De verdad que es mi mejor amigo El alcalde Esto es muy deprimente Oye, en el último día fui a la mina No he conseguido ninguna geoda A ver... El rollo enano Perfecto Nada más Ah, el diamante Esto duele, ¿eh? Esto Pero... Pero una cosa Inmensa, ¿eh? De regalar un diamante Así porque sí ¿Alguien quiere...? Toma un arándano, Abigail Vaya, me parece que no le ha gustado A Peri sí Es bonito, vale No, eso... Eso, aunque te diga que es bonito Es su respuesta neutral, ¿vale? O sea que no le ha gustado demasiado Ja, 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 ja Ya Vale, lo primero Esto es que esto el día, ¿eh? Te consume... Por favor, ¿eh? Te consume la vida Está todo el día ahí Menú para acá, menú para allá Es horrible Venga, vamos a cazar el... Vamos a cazar al legendario ¿Vale? ¿Qué decir? Lo voy a... Lo vamos a intentar, ¿vale? Que va a ser muy divertido Ahí no es El legendario Se encuentra en verano En... Y para pescarlo hay que abrir A este puente Y llamarle puente Es algo muy generoso Y creo que hay que mirar Para arriba Aquí en medio Hay que ponerse Oh, oh Hijo de puta ¡Ja, ja! Hijo de puta Esto no es un legendario Es una trucha arcoiris Y esto es... Un disco raro Y piedra Oye, son dos cosas, ¿eh? Quizás sea para abajo, ¿eh? A lo mejor Está claro que esto No es el legendario Quizás Otra trucha arcoiris Al final no son tan Especiales como yo pensaba, ¿eh? Quizás sea para abajo Ya está con las truchas arcoiris, ¿no? Que sí, que son maravillosas Pero no Me voy porque no tengo espacio Bueno, sí tengo uno Pero no Por cierto Había una... Comprar en el Mercayoya Es muy mala idea Salvo Creo que hay Una cosa Que era mucho más barata Solo una, ¿eh? Creo que eran las semillas de girasol No sé Había una semilla en concreto Todas las demás cosas Suelen ser más caras, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo Esto normalmente cuesta 10 Aunque es el único sitio En el que podéis comprar Estas dos cosas, ¿eh? Pero la verdad es que me dan igual Creo que era... Creo que eran las de girasol, ¿eh? Que costan menos Ahora lo vamos a mirar, ¿vale? Voy a acercar un momentito a... A PR De hecho Debería de venderle a PR La... No La... Los cultivos Y comprar ya la mochila, tío Madre mía Qué descubrimiento Vamos a dejar aquí Con los objetos Raros Da igual Al final los estoy poniendo Como me da la gana Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Penny? ¿Qué tal? Quizá el bosque Claro Quizá alguien que conozca bien La naturaleza Estoy pensando en voz alta Claro Hola Pero mi madre se enfada Cuando llego sucio Es que es tan difícil Es una de esas vicisitudes De la vida En fin Bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer mucho más No os penséis Voy a ir a Pierre Como he dicho Hoy miércoles Me cago en la puta Lo peor de Pierre, tío Oh Lo peor de Pierre Es que cierre Los miércoles Ya no solo que Que cierre Y no puedas interactuar Con la tienda O sea, es que no puedes entrar En la casa Si por ejemplo Aunque creo que si tienes amistad suficiente Con la gente Te dejan entrar O si tienes amistad suficiente Con Pierre No lo sé Pero no puede Que no puedes Que no puedes Que no puedes Me cago en Yo estoy regalando Dejándome la piel Para regalar cosas bonitas Y nada Pues es que hago No tengo mucho Voy a volver a casa Y vamos a Vamos a dar una vuelta Tonta ¿Vale? A la señora esta Mentira Pero bueno Da la impresión Como que no te dejan Dar regalos A la gente Más de Más de X regalos al día Creo que te dejan Lo que Cuántos hemos dado Dos Tres Cuatro regalos ¿No? Creo No lo sé Pero es que no te dejan Dar muchos más ¿Eh? Clean ya cerrado Así que no puedo Mejorar nada Perfecto Venga Vamos a guardar No hay ninguna de maíz No es que a veces No la feo bien No, aquí no hay Por favor Vamos a guardar aquí El lúpulo Que ha salido poco Pero bueno Vamos a guardar Qué guardo Vaya hombre A ver Es que los he visto Mientras estaba El teléfono Casi Vamos a dejar aquí La útil piedra Vamos a dejar Uno de estos Casi Vamos a dejar Esto En verdad El cuarzo refinado Es una de las cosas Más inútiles De este mundo ¿Vale? Os lo digo Para que lo sepáis Sirve para hacer Cuatro cosas Literalmente Y cuatro cosas Que es que no vas a usar mucho Por ejemplo Anillos Sirve para hacer anillos Y dices tú ¡Guau! Anillos No ¿Vale? Ya lo digo yo Que no Vale Vamos a dejar esto 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 también Esta creo que ha vendido una ¿No? Igual Vale Tengo Guardé una trucha especial ¿No? No sé dónde Aquí Vale Voy a quedar esta No voy a vender esa Y Voy a dejar una normal Para la misión que os comenté ¿Vale? Que yo Me vino a la mente ¿Qué más? Te voy a venderle Es que no puedo Estar guardando Venga Voy a guardarlo Por si hago más cosas No puedo ¿Vale? Lo siento Pero no puedo ¿Qué más tengo por aquí? Eh... No Esto no hay que No Venga Pues vamos a ver Vendo esto Y Los arándonos ¿Qué? Me voy a quedar unos cuantos Para... Yo qué sé Igual que esto Que ya no me hace mucha falta Pero además se considera una flor Que no lo puedes hacer nada con él No sé Para que lo guardes Eh... Tengo dos melones Tengo no sé qué Las uvas Estoy pensando en alto No sé No resulta nada raro Ya Ajá 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 Vale, venga Vamos al centro cívico Vamos a ir dejando esto Esta ya no me hace falta Yo dejé la otra Así que esta Me la puedo quedar Se la regalaría a Penny Pero es que ahora mismo No puedo regalarla a Penny Porque ya le he regalado a Penny ¿Eh? Elio Maru Vale A Vigail Ya le hemos hecho Su de esto Lía Es que claro Como os comenté En su momento Sé que algunos de estos Tienen O sea Sé que los solteros Tienen eventos especiales A cada dos Cuatro Seis Y ocho corazones Y diez Pero el de diez Ya es demasiado especial No sé si me entendéis No sois tan guarros ¿Vale? Como penséis Hombre Demetrius ¿Qué tal? Adiós Che Si yo te dejo ¿No? Es que mi granja Es muy especial Y no me gustaría Que nada se interpusiera En su camino No sé si me entiendes Demetrius Especies especiales ¿No? Sí Ajá Y ahora completamos Aquí otro bundle Creo que aquí Sí Y mi recompensa Es Uy casi Uy casi Ay el maíz Está en la de otoño Oh Esto sí que mola Esto sí está mejor ¿Veis? No llevo maíz encima ¿No? Vale da igual Tengo en casa Y tengo todavía Para cultivar Pero de sobra Pues podría poner Sé lo que estáis pensando Claro Es que no puedo plantar Nada hoy Pero podría poner Un cultivo de estos Un cultivo ahora Para aprovechar Más que nada Para aprovechar El irrigador De calidad Este Pues Venga Voy a intentar Ahorrar Ahorrar Invertir La poca energía Que me queda En 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 Pescar ¿Vale? No sé cómo se venden Las truchas arcoiris Pero juraría Que se venden bien A lo mejor ahora Con un poco de suerte Que ya han pasado De las ocho Eh Podemos encontrar Algo más Es que no me acuerdo Si era para arriba O para abajo De verdad Vamos que da igual Que no lo voy a pillar Muy bien De hecho ponerme aquí En verdad Es posibilidad De perder el cebo A ver Tengo un nivel 5 De pesca Que es lo mismo Yo que sé Me cabe ¡Ay Dios! Cuando quiera A ver Mañana podemos comprar La mochila Me está a tomar Por culo Mañana podemos Comprar la mochila Y de hecho La voy a La voy a comprar Ya mismo Así es otra cosa Que nos quitamos De en medio Y ya está hecho Literalmente Además Bueno Hoy no hemos vendido Tanto En verdad Pero no pasa Vale Voy a poner ahora Esto En cuanto Ya deberían de estar Las otras dos ¡Ay! Nos enseñó Las carretillas De verdad Tengo un problema Es que Cuando te Te metes En la cabeza Una rutina Le tengo que ir aquí Luego aquí Luego aquí Al final Es que es eso Te centras En la rutina Superfocus Vaya Ok ¿Cómo has dicho? Tengo aquí maíz No sé El maíz Se va No he guardado maíz No pasa nada Venga Y gastete Que pasa Ya lo sé Ya lo sé No te echo Ni puto caso Hoy Te voy a dar por culo Cuando estás durmiendo Agricultura 6 Expresor de calidad Que no está mal Pero bueno Creo que requiere oro Fabricarlo O sea Es una locura ¿Vale? El cebo 1 ¿Por qué? El carbón El cuarzo refinado 50 ¿Eh? No está mal La trucha Vale un dinero Aparte que tenemos El perque ese De que nos da Más dinero Las 5 Vaya Joder Está bien Perfecto Y de aquí Un lúpulo A los arándanos Van un montón Los arándanos 70 casi Y 70 y No más Y 82 Perfecto Ay Dios Estoy resfriado Bueno resfriado no Pero tengo en la nariz Que vamos Para hacerle un boquete Por arriba Porque vamos Por favor Mañana va a llover ¿Se acordáis Que lo adiviné La otra vez? Hoy Os lo juro Si lo adivino Me asusto un poco Pero bueno Tiempo Casi Ve un brillo Espíritu Están de buen humor Y viene de la tierra Que me dices Para rayos Para rayos Mirad lo que os iba a decir El aspersor normal Y el aspersor de oro O sea de oro Casi De calidad Acuerdo Mira Antes lo digo Ahí lo tenéis Perfecto Estoy mirando Esto que pasa ¿Das frutos todos los días O que pasa con tu rollo? Yo por mi Vale Voy a hacer cerveza Esto todavía no está Bueno Ahora la parte Que a todos nos gusta A ver Pues eso Que iba Ahora si Aunque no tenga que ir Para allá Os voy a enseñar Las carretillas Vale Su verdadero potencial Todavía no se ha No se ha Abierto ¿Vale? Abierto 10 de 10 Ya me habéis entendido Ahora os lo explico ¿Vale? Es que estoy muy focus Esto es Esto es super Super Necesario ¿Vale? Para esto Porque si no Pasa lo que acabáis de ver ¿Vale? Ay Dios Vale Espera Podría poner Creo que voy a hacer Un cultivo No sé de qué Todavía Pero voy a hacer Un cultivo Voy a poner Varias cosas Voy a aprovechar Una zona En la que ya tenga Cosas Porque los cultivos Teniendo los expresores Es lo mejor Del mundo Vamos Ya lo digo Porque la parte Más coñazo Que adivinas cuál es Si Es esta Te la ahorras Completamente No sé Que podría plantar Eso sí Creo que voy a plantar Algo Algo De una sola Estación Algo De una sola Cosecha ¿Vale? Como Yo que sé O podría Vale Estoy mirando ¿Vale? Nada Perfecto Sirope Perfecto Creo que Esto se puede Meter en un Bander Perfecto A ver ¿El origen artesanal? No Hostia Aquí puedo meter La mermelada Está la mermelada Los productos Animales Los productos Artesanales Que son La miel El queso 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 de cabra Tela Y eso Del principio Creo que es No me acuerdo Pero sí sé Cuál es Aquí tenemos Las de estos Podría meter Ahora mismo No sé Si tengo Las setas azules Esto lo podría echar La verdad Vale 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 Tengo ya dos pinos También Podría hacer Por lo menos Una de estas Un resinero Vamos a hacer uno Y lo pongo En uno de los pinos Perfecto Y ya cuando tenga Todos los árboles Es para ir Consiguiendo Algunas ¿Vale? Cuando ya tenga Todos los árboles Ya las pongo Ya pongo Una en cada una De ellas ¿Vale? Pero de momento Vale ¿Qué voy a hacer yo? Vale Pues debería hacer Alguna mermelada Sigo pensando Que en verdad Guardar esto aquí Es para nada Porque después Se me olvidan De que están aquí Y ya está De hecho Ay Dios Espera Por ejemplo Artesana No sé Corrección Podría dejar el sirope Aunque espérate ¿Me sirve para algo? De lo que quería hacer Creo que para Sí señor Pero no sé Si yo si voy a poder Voy a poner uno Un colmenero Colmenero Espérate Lo llamo así Muy Colmena Colmena Colmenero Ya sabéis como es Vamos a ver El mundo entero A ver Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que era? No me acuerdo Era El sirope Jarabe Perdón Mader y carbón Bueno Ocho Ocho de carbón Fuera broma Ajá Vale Vamos a poner Una Quizá con un poco De suerte Todavía me pueda Producir algo La voy a poner Aquí Vale Sé que ahí arriba Hay algo Me da igual Y esto Me lo puedo llevar Ya Lo metí En el centro cívico Ya Joder Un girasol Especial Creo que era Para el lote De Ay dios Ah Perdón No Está hablando En el lote Vale Es dorado Eso sí Pero lo voy a llevar Ya porque no me fío ¿Vale? Semillas Podría plantar Las semillas Ya que estamos ¿Cuánto? Me cago en mis Que soy muy tonto Te voy a decir ¿Cuánto tardan En plantar Blom? Y las que Pues que eso ya Vale Lo primero Esto 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 Ajá Mmm El lúpulo Son tres normales No está mal O sea Tres plateados Está bien Vale La colmena Produce Todas las estaciones Salvo en invierno ¿Vale? Invierno es la estación Favorita de todo Ya lo sabéis Eh Produce Miel Como se puede imaginar ¿Vale? Las abejas Producen miel No quería No quería defilaros Ese gran misterio Pero Es así Y ¿Y qué más? Eh ¿Qué más? Voy a hacer una tontería ¿Vale? Eso por aquí Voy a Esto 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 Voy a vender Todas estas mierdas ¿Vale? Así como las veis Esto no lo debería vender Pero bueno Lo voy a vender Es que lo que os digo Para que salgan En el No sé dónde se veis Aquí Creo que sí Para que salgan aquí En colecciones Las cosas Tienes que Tienes que venderlas ¿Vale? O ponerlas en el museo Porque estas no las he vendido Pero bueno Cocina De hecho De hecho los materiales Las materias primas No salen Lo menos que están aquí Que yo creo que no No pero da igual Las voy a vender Porque Porque puedo Por For size ¿Vale? Eh Perdón los gatos Voy a dejar esta aquí De momento Y voy a He visto antes gusano ¿Verdad? Sí Fascinante No Vale ¿Sabéis qué debería de hacer? Ahora que lo Es que lo estoy viendo ya ¿Para qué voy a plantar Más cosas? Done Ahí Ahora eso sí Ahí tengo que plantar Algo más No sé el qué Pero lo voy a plantar Pero ahora ¿Qué vamos a hacer? Esta canción Es que me motiva Es que Hace que me encante El verano Ya Y por ahora Los espaguetis Tan auténticos De gusto Ok No tiene nada de raro eso Demetrius Mañana A él le encantan Las piedras Y las mierdas esas Necesito un ejemplar De tomate Para hacer pociones M-Rasmodius Mago Ok Madre mía Que de gente ¡Ah! ¿Eh? Y ya está Ya tenemos tres De estos Y ahora sí que me voy a liar Con el inventario ¿Vale? A ver Que podemos plantar A ver 11 días Estaría bien 12 días No, espera 11 días Ya no puedo 13 días 5 días 4 días Rábano Más amapolas Más amapolas Estas ya las Planté ¿Verdad? Lúpulo No me interesa Maíz No me interesa Girasol 8 días ¿Veis? 200 el girasol En Yo ya En el mercado Ya Cuestan 125 Solamente No sé si Lo hicieron a posta Es un bug O algo Pero no tiene mucho Voy a plantar una amapola Y a tomar por culo En el hueco Que tengo libre Ya está Hablando de amapolas Teni Hola Lía ¿Qué tal estás? Salvajes por aquí Si sabes dónde buscar A esta le encanta Todo lo natural ¿Sabéis? Ella es muy Tú le pones una barra de tofu Y se la come entera No sé si me entiende Perdón A veces me Me vienen las tonterías A la cabeza Te lo siento ¿Vale? Soy humano A ti no te voy a dar nada A ti no te voy Ni a mirar Chavalote Estás con tus músculos A tu puta casa ¿Dónde está Penny? Joder No Hoy no la encontraré Al final Veréis A ver No pasa nada Con el tren Hola Hailey Vas a ver A tu amiguito Alex ¿Verdad? Pues que os venga No sé dónde está Penny Hola Nos vemos luego Vale Hola doctor ¿Se puede? ¿Se puede? Uy yo Vale Esa es la parte En la que vive Vaya Hola señoras ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Hola ¿Qué tal? Adiós Hola señora ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Adiós A ver Hay que ser educado Penny Tengo un maravilloso regalo Para ti ¿Algo más por aquí? Hace días Que no he bajado A la playa A ver si podemos Recolectar cosas Como esto ¿Qué haces con los niños? Ah bueno Es tu hermano A ver En el parto lo entiendo A ver Este se quiere ligar A Penny Porque como su hermano Uh Esto que era Ah Esto es una mierda Un libro extraviado La colección de la biblioteca ha aumentado Estos son pistas del juego ¿Vale? Un trilobiter No Vale Voy a dar A ver A esta le gusta el guisante dulce ¿Veis? Esta le encanta Todo lo que sale del bosque Le encanta Hostia ¿Veis? Adiós Jazz Me enseña a escribir en cursiva ¡Qué fascinante! Yo recuerdo Que a mí me enseñaron A escribir en cursiva En el colegio A vosotros Imagino que hoy día ya no A vosotros Los más jóvenes ¿Vale? Porque los habréis Los habréis Menos jóvenes también Pero a mí me enseñaron Un día O sea Un día Hoy vamos a aprender Nadie aprendió nada ¿Vale? Porque un día no aprende A escribir en cursiva Ha estado hablando Del enemigo de nuestra nación El imperio Gotoro Despiadado Madre mía Que tiene Tengo hambre ¿Dónde está mamá? Que tiene el oro y todo Que tiene el oro O sea Stardew Valley 2 Va a ser un shooter En tercera persona En el que luchas Contra el imperio Gotoro Yo lo veo Pero con píxeles O sea Tercera persona Un shooter Pero con píxeles Así Iba a hablar con ella Pero bueno Tío, de verdad Quiero hablar con Penny ¿Dónde estás? Está en el árbol ¿Verdad? Cayendo en un árbol ¿O qué? No 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 A lo mejor ha vuelto a su casa No Esperadme Qué simpático era De verdad ¡Oh, no! Claro Claro Esperaba Este ya va a cerrar Pues nada No hay Penny hoy El museo Aquí la cierra Aquí no hay No 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 Mansión, chaval Mansión del alcalde Al ajusto Ahora acaba de cerrar El Shane Termina de trabajar Y de cabeza al bar Qué precioso Vaya ¿Todo bien por aquí? Muy bien ¿Y por aquí? ¡Pam! Muy bien Nada ahí Pues Muy bien Vamos a intentar pescar algo más Oye Ya está Deja de Dar por culo Coño Perdón ¡Ah! Espera Toma Sí que sí Sí que sí Claro que sí ¿Veis? Cada vez hablan más contigo O sea En plan Al principio Dicen Hola Y cosas así Pero cuando van consiguiendo amistad Y esas mierda Se fascinan con verte llegar solamente Bueno Vamos a intentar Uy Vamos a intentar esto ¿Vale? De nuevo No me acuerdo Si era para arriba o para abajo Pero bueno Vamos a ir para arriba Tengo que plantar esa amapola ¿Vale? Vale Un besugo Muy rico Que se me hace tarde Venga ya Hombre Esos trampas Que hijo de la gran puta ¿Eh? Lo habéis visto Para arriba o para abajo Tío Nunca me acuerdo De verdad Otro besugo Pues puede que el que me saliera antes El de La vez anterior Puede que fuera un Puede que fuera el legendario Porque de los legendarios es el más facilito de pescar El que tiene menos Menos probabilidades, ¿vale? Este, este No sé No Sauri Pues vale Oh, anillo de eridio, brilla, trae objetos y aumenta el daño En cada... ¡Joder! Y un colgante Y un diamante Muy bien, casi mejor La... Casi mejor La... El tesoro Que el... Coño ya con el Sauri Hijo de puta Este, este, este Este es el legendario Pero lo digo Este no es el Sauri Aunque se mueve igual que el de antes O sea que Puede que sí que sea el Sauri Ese es raro ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, es un Sauri de esos Me tengo aquí para el anillo, ¿eh? Ahora recordármelo Hace un poco de todo, ¿no? Anillo, vaya Y este es otro Me subo Y ahora baja un poquito ¿Veis? ¡Ah! Vale, voy a... Lo primero de todo Magenético Muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Veis que tiene cuatro piedras, no? Es como si tiene el poder de los cuatro Madre mía Estáis viendo, ¿no? A ver, si ahora sí Pues sí Pues vale ¿Algo más? ¡Ah! No me voy a molestar ¿Veis que? Otro sabría esto Muy bien Ahora tiraré la caña una vez más Me caeré al suelo Y perderé todo Otro vez un huevo Vámonos a casa Vale Y creo que lo vamos a dejar ya Porque... Porque no... Desgraciadamente No tengo tiempo para... Para mucho más, ¿vale? El saurí ese No... No, no Lo mismo sí Pero no Peces fluviales No Nocturnos ¿Eh? No es el mismo No, para nada Peces de río Pelado, perdón No Me falta lecturión Y especiales obviamente no es Vale Y otra vez nos he enseñado las carretillas Me cago en la... Están ahí No os preocupéis Que no se van a ir a ningún lado, ¿vale? Que no haya nada aquí Joder Tío, de verdad Tengo un problema, ¿eh? Tengo un problema muy... Pero... Ahora, ¿vale? Ahora mismo Es que me da igual que sea de noche No os cuesta nada, ¿vale? Las carretillas, ¿vale? Solamente... Por lo menos enseñaros para qué sirven, ¿vale? Es que ya... No es solo que os lo enseñe Es que si las uso Es mejor para todo ¿Vale? Pero nada, ahí Carretilla, ven Aquí, mira ¿Veis? Aquí tenemos una carretilla Y si le damos Nos permite ir a las minas Le das a las minas Y nos deja Dentro de las minas, chaval Le damos pueblo Y nos deja Al lado del herrero Y si nos da Y no tarda nada de tiempo ¿Vale? Literalmente Y si vamos a parar de autobús Pues nos vamos a casa ¿Veis qué bien? ¿Veis qué bien? Pues ya está, joder De verdad, ¿eh? Vale Ajá Venga Ya podemos plantar Vender este diamante, ¿vale? Hablando de plantar Hay que plantar esto Joder De verdad Tengo un problema Voy a tirar Voy a vender la baguette Y voy a... No Ahora que... ¡Eh! No, 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 no Vale Eh... Estos no están, ¿no? No Ajá ¿Qué pasa? Esto Y esto De verdad De en serio Te deberían de dejar Yo voy a vender las antorchas Porque me apetece Digo Nada más que el diamante Nos va a dar un... Te voy a dar agua Todos los días Me acuerdo que de esas palabras Tan sabias Tío, tengo que subir Pesca ya Vaquero Ok A ver La madera 2 La arcilla 20 Chaval El ala de murciélago 15 Ojo, eh Que tengo un montón Y creo que no sirve para mucho La fibra 10 La piedra Madera noble 15 O sea Da lo mismo Puedo matar murciélago Y me da más dinero Que la madera noble A ver Los peces El saurí Pues no está mal Son 125 cada uno El normal 102 del besugo Va a ser una buena Racha de pesca, eh Y qué más Tengo por ahí Minería 750 un diamante Y dentro de un tiempo Nos vamos a producir gratis La concha arcoiris Raffles Raffles Y de esto Bueno, eh 2000 y pico No está mal, eh Debería de comprar Otra semilla de esas Que os comenté Porque sí A ver qué tenemos para hoy A ver cómo empieza el día Quiero decir Lo vamos a dejar ya Es que no puedo Porque ya sería Más de una hora Ya llevamos creo que Prácticamente una hora Vale A ver A ver algún ¿Veis esto? Mira qué maravilla Ya puedes parar ¡Para! ¿Se me mantiene todo el día o qué? Pero veis Esta parte está toda Regada ya Perfecto Tenemos mucho de esto Mañana aún no me digas Que es lo de las medusas Perfecto Claro Yo lo podía usarla Para que tú me construyas Una casa Y darte dinero Es que tonta no es La Robin esta Aparte que es pelirroja Y es una MILF Tonta no es En fin Más amapolas Debería dejar alguna de estas aquí Una por lo menos Porque así la Las mieles Producen Madre mía Las Ovejas Joder Las abejas Producen miel de amapola ¿Sabéis? Y es más rica que la miel normal ¿Qué más quedaba? Vale A ver que por aquí Tenemos que terminar esta estación Con un melón ¿Vale? Un melónaco Que se dice Pues vale De nuevo Debería venderlo Aquí tengo No sé Lo voy a dejar aquí Capricho fresco Y dulce de verano Ok Muy bien Estoy mirando ¿Vale? Esto No me acuerdo Vale Pues ya está Lo vamos a dejar por aquí Ya para el próximo vídeo Improviso Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo